Seguimos con nuestra cumbre kitsch, ya se viene un invitado que nos promete hacer saltar y saltar toda la noche, esto no para, con ustedes King Africa. Señoras y señores, estimado público, con ustedes el señor King Africa. ¡Suscríbete al canal! Mamá, yo quiero, quiero seguir la fiesta, el ritmo de la trompeta, vamos, hay que bailar. Canta, canta conmigo, baila este ritmo mío, grita con tus amigos ya. Canta, canta conmigo, baila este ritmo mío, grita conmigo. Canta, canta conmigo, baila este ritmo, baila este ritmo, baila este ritmo. La trompeta es como el ritmo económico. Vamos, vamos, yo quiero ritmo, en esta noche ponga, hasta que amanezca, vamos, hay que bailar, fiesta, quiero ya mismo, siente, crecer el ritmo, grita, con tus amigos ya. La trompeta como la Lugan Owel,ありがとうございました. ¡Mama, mamá, yo quiero! Quiero seguir la fiesta, el ritmo de la trompeta. Vamos, hay que bailar. Canta, canta conmigo, baila este ritmo mío. Grita con tus amigos, mamá, mamá, yo quiero, mamá, mamá, yo quiero ritmo En esta noche con gasta que amanezca, vamos, hay que bailar fiesta Quiero ya mismo, siente que se ve el ritmo Grita con tus amigos, mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Te quiero oír Ricardo, ¿eh? La trompeta aquí no para de sonar ¡Ey! 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 ¡La trompeta y todo el año es carnaval! Muy buenas noches Fueron tantos años de lucha interna para volver a los escenarios Y poder hoy, 20 años después, estar tocando nuevamente para todos ustedes Saludos a Conce, saludos a Tomé, saludos a Dichato, saludos a todos Chile KingAfricanMusica.com.ar es mi página para conectarme con todos ustedes Estamos haciendo una gira por todo el país, nuevamente para recordar mis éxitos También pueden contactar por ahí y nos vamos saltando sin parar ¡Ey! 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 ¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! ¡Saltando! ¡Sin parar! ¡Y salta, y salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, y salta, y salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, y salta, y salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, y salta, y salta! ¡Salta, salta, salta! Me muevo en la disco, no puedo parar. Con este ritmo loco no paro de saltar. Por eso te digo, la marcha sigue igual. Y sigue saltando, saltando sin parar. ¡Salta, y salta, y salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, y salta, y salta, salta! ¡Salta, y salta, 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 salta! ¡Salta, y salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, y salta, salta, salta! No. ¡Vamos todos el condensado! ¡Vamos! ¡Hey, hey, hey, here we go! ¡Y salta, y salta, salta, salta! ¡Hey, hey! ¡Y salta, y salta, salta, salta! ¡Yeah! ¡Viva la mano arriba! ¡Viva la mano arriba! ¡Viva la mano arriba! ¡Viva la mano arriba! Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta, 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 salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, salta, salta Moviendo tu cuerpo muy pronto entenderás La samba que bailo es un éxtasis total Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta, 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 salta ¡Viva la mano arriba! ¡Viva la mano arriba! Y salta, y salta, 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 salta ¡Viva la mano arriba! ¡Viva la mano arriba! para King África. Bienvenido a Chile, muchas gracias a ti. Y seguimos. Quiero despedirme con una pequeña reflexión que hice en Facebook hace cuando pasó esto. El desastre es inevitable, pero con la fuerza de la humanidad que todo se arregle también es inevitable. ¡Chau! ¡Gracias, Inchato! ¡Gracias, King África!